¿Cuáles serían los cargos? Bueno, tendríamos que evaluar si es que accionamos en el área penal o en el área civil, ya que el señor presidente está habilitado y facultado en ambas. ¿El propio presidente dijo que en su imagen política fue dañado gravemente la vez pasada? A sí mismo. De hecho, que sí, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Y lo peor de todo es que esta señora, pese a existir ya tres pruebas de ADN contundentes en las cuales se descarta toda posibilidad de que Fernando Lugo sea el padre del menor, ella sigue insistiendo y realizando manifestaciones. Inclusive ayer en la Cámara de Diputados había manifestado que recibe amenazas, inclusive de mi persona, lo cual no se ajusta a la verdad. Y razón por la cual seguramente yo estaría accionando también en contra de los niños en los próximos días. Esa foto que ella exhibió, donde ha aparecido a su esposa, doctor, ¿eso cómo va a quedar? No se ajusta a la verdad y ya está a cargo de un abogado. El hecho de la presentación de la quereña en los próximos días, el doctor Luis Canilla, el que está manejando eso. O sea que el presidente, usted y su señora, tres personas prácticamente son las que accionarían contra ellos. Vuelvo a reiterar, una vez que tengamos la resolución de la jueza Ana Ovelar, estaríamos resolviendo si es que acciona el señor presidente, en cuál de los fue, obra civil, penal. Y esto no va a ser solo en contra de la señora Morán, sino que en contra de cualquier persona que realice manifestaciones, declaraciones o de repente dañen la imagen del señor presidente con hechos y dichos que no se ajustan a la realidad.